Anguizola, Sofonisba, autorretrato. La artista se ha retratado como una mujer honesta y devota. Nos mira con franqueza mientras toca la cruz que lleva colgada al cuello. Anguizola fue una destacada retratista en Génova y Palermo, una proeza extraordinaria para una mujer en el siglo XVI. De sangre noble, Anguizola comenzó los tres años de aprendizaje cuando aún era muy joven. El duque de Alba la recomendó ante la corte española, donde llegaría a ser pintora de corte y dama de honor de la reina. En una carta de la reina de España se afirmaba que era una excelente pintora de retratos, muy superior a todos los pintores de su tiempo. Anguizola pintó numerosos autorretratos y retratos de su familia, en todos los cuales se observa una ternura especial y un enfoque directo. En los últimos años de su vida trabó amistad con el joven Anton van Dijk, quien la retrató como una anciana.